DB60, 18 metros, 47 líneas, mando hidráulico, presión neumática, cuchilla de corte, de corte por sección, año 2009 está con juego acá, también tiene acá esto para rellenar el resorte, está bastante gastado ahí, está para cortarse casi esto tiene el modelo nuevo acá, pero está con juego también, con el nuevo agarra juego también y varias gomas jodidas de esta los ricos de atrás se ven bien, los de adelante, son los que siembramos ahí están un poco más gastados, tienen alguna goma delimitadora jodida como esta algunas llantas también con juego acá tienen el chasis, acá donde apoyan los gatos, están partidos ahí parte de arriba del gato, se ven las fotos está afuera, las tolitas están medias blancas ahí está arreglado el chasis, no refuerzo, pero no ha partido vuelta después allá abajo sí está partido ahí abeja en medio el perno se ve sano, el perno al medio además tiene que no hacer mucha ruta, por eso está sano ahí abajo el modelo viejo los cortes, hay varios cortes que están pegados como estos pegados hay que revisarlos todos tiene el sistema todavía en caño fino están que se ve sano tiene el refuerzo acá puesto también, acá y abajo ese gato sí que está perdiendo eso